Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo, por ese tujo al tu amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Música Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabía que yo te amaba y ni a eso te ha importado Y ahora que estoy sufriendo, por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Y ahora que estoy sufriendo, por ese tu falso amor Mi vida se está acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Música Música ¡Extasis Radio! ¡Extasis Radio! ¡Al 210-663-5771! Y si eres negociante, multiplica tus ganancias, anúnciate con nosotros, llámanos, al 210-663-5771. Al 210-663-5771. No pierdas esta oportunidad de predicar y también de anunciar tu negocio. Aquí, en Radio Vida San Antonio, 98.9 FM. Radio Vida San Antonio, 98.9 FM. Todo esto y más en Despierta Tu Futuro. Despierta Tu Futuro. Con la experta en finanzas, Magda González. Despierta Tu Futuro. Por Radio Vida 98.9. Iniciamos. Rulo Tattoo, arte y expresión corporal. Se dice que el tatuaje hace al hombre, pero en realidad el humano hace el tatuaje. Por eso, en Rulo Tattoo, plasmamos lo que tú quieres expresar al diseñar y crear tu idea. Y qué mejor que en un ambiente agradable. Ven y conoce nuestras instalaciones, donde contamos con un equipo 100% profesional y totalmente nuevo. Instalaciones 100% sanitizadas. Estamos ubicados a un costado del Parque Municipal Nanacamilpa, Planta Alta. O contáctanos al 748-100-2900 y 748-766-1546. Búscanos en Facebook como Rulo Tattoos. Porque no importa cuántos tatuajes tengas, nunca será suficiente. Smoke Weed Every Day Optica Osvic, del optometrista Oscar Rubí Cruz Ortega y Serena Cortés Vázquez. Cédula profesional 093717. Contamos con más de mil modelos de armazones. No te confundas, no somos los únicos, pero sí los mejores. Consulta con previa cita al 246-458-4873. Y como nos preocupa tu salud visual y tu economía, adquiere tus lentes desde un 0% de enganche y pagos semanales desde 50 pesos. Además, consulta su domicilio sin costo alguno. En Optica Osvic te invitamos a examinar tu vista por lo menos una vez al año. Éxtasis Radio, mucho corazón, mucha música. Estás escuchando a la Chica DJ. Música 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 Siempre es la misma situación cuando paso por mi chava para salir a pasear. Piensa que cualquier detalle la ridiculizará. Que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón. Que con esa minifalda pensarán que es de lo peor. Que ve muy grande su boca con ese lápiz labial. Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar. El color de los zapatos no va nada con el top. Y una blusa más clarita le combinaría mejor. Y las manos no le lucen como un yaza natural. Va corriendo por esmalte, se la empieza a pintar. No, ¿qué tal mi gente bonita? Pues ya estamos de vuelta. Son 8 con 23, 23 minutos tiempo México centro. Así es que ya saben que nosotras bien puntuales de estar esta nochecita con ustedes en junio. 3 de junio exactamente, jueves. Y pues no sé ustedes, no sé cómo se encuentren. Quizá felices, quizá tristes y así. Porque pues son parte, es parte de la vida, ¿no? Los cambios de emociones. De repente andamos bien felices. Otras veces andamos un poco tristones y así. Pero pues no hay nada más bello que la sencillez. La sencillez del gesto de la palabra. La sencillez del alma. La sencillez de una sonrisa o de una lágrima. La sencillez de ver el mundo que nos rodea con un corazón sencillo. Muy sencillo, pero ¿qué creen? Pero sincero. Así es mi gente bonita. Recuerden que yo creo que lo que te hace sentirte, no sé, cómodo con alguna persona. Con platicar con ella, con estar con él, con ella. Es su sencillez. De verdad que eso tiene mucho que ver. En serio, en serio, de verdad. O sea, es algo muy importante. Entre, no sé, entre más sencillo eres, creo que hay gente que más te rodea. Así es que si tú eres una persona súper sencilla, ahí te vas un súper beso. Recuerden que estamos transmitiendo desde los micrófonos de Texas y Radio Tlaxcala, Radio Vía 98.9 FM, San Antonio, Molotov Radio y La Rumbera de Ohio. Así es que un súper beso, un súper saludo para todos los que nos sintonizan por la FM. Claro que también para los que nos sintonizan por Spreaker, por Facebook. De verdad, muchísimas gracias. Dios me los bendiga por siempre y para siempre. Y les mando un súper beso así, bien padre, bien emocionante. Y un súper abrazo, de verdad, porque yo la paso súper bien con ustedes. Y para todos los que nos escuchan por diferentes plataformas también, de verdad, un súper saludo. Para los que nos escuchan por Twitter, por YouTube. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Y pues les mando un súper beso para todos los que nos sintonizan en Argentina. De verdad que un súper, súper saludo. Canadá, tenemos audiencia canadienza. Oiganme, canadienza. Y de verdad que es bien grato. Es bien grato saber que hay gente que le gusta lo que hacemos. De verdad que muchísimas gracias. Y pues aquí estás con la chica de ayer. A pasarla súper, súper bien. Aparte que disfrutar con muy buena música, bailando y así. Porque tenemos cumbias que te hacen relajarte. Que te hacen disfrutar del momento. Que sueltes el cuerpecito y bailes un poquito. Y creo que también tenemos unas salsitas. Así es que por favor, no le cambies. No te muevas. Es más, el mundo a partir de ahora se paraliza. No se crean. Pues hagan lo que están haciendo en compañía de Jess y Elizalde. Y pues aquí la chica de ayer. A pasarlo súper, súper bien. A continuación los dejo con... Oh, 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 oh my god. Con... Bienvenidos a Hotel California. Y es que... ¿Qué tal? Yo me inspiro. De verdad me inspiro para cantar de super clase. Espero que les guste este súper tema. Y también tenemos el rey del huepa. Radio Cumbia. Con... Pídeme si quieres. Pídeme lo que quieras. Tú pídelo chiquito. Tú nomás pide. También tenemos desde Oriental Puebla, México. Pancho Mendoza y su grupo Alternativo Musical con... Y ahora que te vas. Llévate mi vida entera. Ya, ya, ya. Pues disfruten estos buenos temas y... ¡Eresamos! Llévate mi vida entera. Manejando el pibuay. En mi mente recuerdo... A un gran baile llegué. Super clase toca, una chica conocí. Varias horas bailamos. Varias horas bailamos. Y su cuerpo sentí. Hablo miles de gentes. Nos salimos de ahí. En el coche juramos. No separarnos que amabas. A lo lejos miraba. Un anuncio de hotel. Fui despacio hasta el parking y escuchamos a ir Bienvenidos a Uteca, California Agradable lugar, brindamos con champán Oh, bienvenidos a Uteca, California Agradable lugar, agradable lugar Eres ya nuestro día, muy hermosa la vi En el carro la llevo, dijo párate ahí Señalando una casa, mañana vienes de mí Un beso me ha mandado por el aire hacia mí Otro día yo regreso a ese mismo lugar Todo está abandonado, yo me pongo a esperar Los vecinos me dicen que nadie vive ahí Que una chica vivió, que hace tiempo murió Bienvenidos a Uteca, California Agradable lugar, brindamos con champán Oh, bienvenidos a Uteca, California Agradable lugar, agradable lugar Brindamos con champán, me dijo su dolor Que me necesitaba, que sufría decepción Que conmigo encontraba la salida hacia Dios No entendí sus palabras, perdóname mi amor Donde quiera te encuentres No, no te voy a olvidar